11 de la mañana con 3 minutos, 11 de la mañana con 3 minutos. ¿Es importante tomar leche? A veces los niños dicen, ¿no? Má, no me des leche. Y la mamá dice, bueno, entonces te reemplazo la leche con un poquito de queso fresco. ¿Qué? Un pancito con queso fresco. No, mamá, no me gusta la leche. A mí no me des leche, mamá. Entonces, cuando van a reunirle a las mamás, a las papás, ¿y tu hijito toma leche? No, no toma leche. Pero, oye, tienes que darle leche. No. No, mi hijo con una taza de yogur está bien. Y creo que está creciendo sano. ¿Qué? No, no, no. La leche es irreemplazable. Y estamos con Claudia Agüero. Ella es nutricionista. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Alan. Sí, sí, todo bien. Como lo dices, creo que aquí no nos han dicho desde pequeños, toma leche, ¿no? Que en la mañana, que en la tarde, en la noche. No puedes irte al colegio si no tomas tu vaso de leche. A veces así te duele el estómago, así te caiga mal, tenías que tomar tu vaso de leche, ¿no? Y la clásica de servir, de repente, del tarro de leche, casi la mitad del tarro para un solo vaso, ¿no? Si no, tu hijo no está bien nutrido. Pero hoy en día se sabe que no es así. En realidad, si bien tenemos otros productos, como los han mencionado, que es el yogur, que es el queso, que son derivados lácteos, ¿no? O sea, surgen a partir de la leche, podemos afirmar de que el yogur e incluso el queso van a ser potencialmente más nutritivos que la propia leche. Ajá. ¿Por qué? Por un lado, porque van a surgir a partir de una fermentación láctica, ¿no? En el caso del yogur, tenemos las cepas probióticas que nos van a ayudar a tener una mejor digestión y además nos va a hacer, digamos, más fuertes. En el caso del queso, va a tener mayor concentración de calcio que la propia leche. Entonces, partiendo desde ahí, decir que es necesario tomar leche, 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 no, podemos tomar, consumir queso, podemos consumir yogur. Claro, porque por ejemplo también he escuchado en casa decir, ya cenó el bebé, ¿no? De siete u ocho años, ¿no? Que así le dicen a los chicos, ¿no? Bebe. Ya cenó el bebé, ¿qué ha cenado? Lentejitas con un poquito de carne. Ya, pero dale leche, ¿ah? Que no se vaya a dormir sin leche. ¿Es tan grave que no duerma, que un niño duerma no tomando leche? No, no, no. En realidad ya no es así. Y más aún si en el caso de un niño que ya está consumiendo minestras, que es fuente de vitaminas, minerales, proteínas y además carne, ya la leche estaría de más. Y esto es importante recalcar porque nuestra población infantil hoy en día sufre de obesidad. Entonces, si la mami en la noche, además de darle su comida, hablamos de menestra, de repente arroz, carne, un vaso de leche que también va a tener concentración de grasa saturada, este niño va a tener una cantidad de repente excesiva de calorías y de grasas, si hablamos de un niño que tiene ya obesidad. Entonces, hay que saber si nuestro niño realmente necesita ese aporte de estos nutrientes, ¿no? En esa cantidad o no. Y por otro lado también que hay otros alimentos que nos van a dar los mismos beneficios, ¿no? La leche, cuando hablamos de leche hablamos de proteínas y de calcio. Pero también los obtenemos en otros alimentos que también son ricos en calcio, como las propias menestras. Si mi hijo no toma leche en la mañana porque se levantó tarde y lo llevé al colegio a la volada y le compré en la bodega una botellita de yogur para que lo tome a las 10 de la mañana a la hora de lonchera, ¿estás correcto? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque la lonchera no reemplaza el desayuno. ¡Epa! Eso es el primer punto. El niño tiene que desayunar. Escuchen, escuchen. El niño tiene que desayunar. Desayunar, exacto. Si bien por un tema de apuro de repente no vamos a darle como un desayuno de domingo, que tenemos varios elementos, podemos hacer de repente un batido, ¿no? Digamos, si quieres poner leche, bueno, le puedes poner leche, le puedes poner plátano, le puedes poner otro tipo de frutas, le puedes poner quinoa, le puedes poner otros cereales andinos, la kiwicha, que también es fuente de calcio, le puedes poner ajonjolí, que también tenemos calcio ahí. Entonces, de esa manera hacemos un balance y de repente en un solo batido, ¿no? Sin necesidad de que sea netamente leche, ¿no? Para esas mamis que de repente están un poquito apuraditas en la mañana. ¿Cuáles son las mejores fuentes de calcio? Tenemos varias, varios alimentos. Pero ¿cuáles son las mejores, digamos? Tenemos, por ejemplo, la quinoa. Tenemos también las verduras de hoja verde, como la espinaca. Tenemos las menestras, tenemos la ajonjolí también. Ahora, el detalle aquí está que por un tema de antinutrientes, que son un poquito raros, estos alimentos de origen vegetal, principalmente, ¿no? En calcio, para que se absorba bien el calcio, se va a necesitar de hacerles un proceso diferente. Por ejemplo, las menestras. ¿Qué dicen las menestras? Cuando vas a hacer las lentejas, déjalas remojando. Sí. Yo antes creía que se remojaba por un tema que estén suavecitas después. Pero no, no es por eso. Se remojan y se cambia el agua hasta dos veces para quitarle este antinutriente y se absorbe mejor el calcio. Si no, no pasa eso. Lo mismo con el ajonjolí. Ahora, sí, a veces uno dice, pero por qué, ¿no? Ahora, oye, le moja los frijoles, ¿será para que estén más suavecitos? Sí, pero no, es un tema científico, un tema químico, que de esta manera le quitamos un antinutriente que va a hacer que no se absorba de igual manera el calcio, ¿no? Ahora, hay otros factores que va a ayudar a que se absorba mejor el calcio, así como también el hierro, de origen vegetal, la vitamina C. Por ejemplo, puedes hacerte una ensalada de lentejitas. Ya estás las lentejitas, las dejaste remojando, las ancochaste, ¿no? Y te haces una ensalada con eso. Purísimo. Bien rico. Y ese limón que le pones y el vinagre va a hacer que se absorba mejor el calcio. Si tu niño consume este tipo de ensaladas de menestras... Ya no es necesario leche. Tiene calcio. Claro, no es necesario. Digamos que si tú le quieres dar o a tu niño le gusta, por ahí una vez, un día, ¿no? Una taza de leche al día, porque por cuestión de gusto, no hay problema. Ahora, yo conozco muy, muy pocos, pero muy, pero muy, pero muy pocos niños que les gusta la leche. Es cierto. Yo tomé leche hasta los 24 años. Yo tomé leche hasta los 24 años. Porque me gustaba, ¿sabes qué? La leche en bolsa hervida en olla. Entonces cuando salga el día, la natita, la natita. Eso me tomaba con mi cocoa, pero era espectacular. Pero ya hoy ya no tomo, ¿no? Pero hasta los 24 años tomé leche. Ya a esa edad ya es más por un tema de gusto que por el tema de calcio, ¿no? Claro, claro. Si bien, por ejemplo, en el caso de las mujeres, perdemos más calcio que los hombres a nivel que pasa el tiempo, ¿no? Para prevenir la osteoporosis tenemos que consumir calcio. Pero no solamente es la leche. O sea, ¿qué va a pasar si soy una mujer que tengo colesterol elevado, tengo obesidad? Para tener calcio solamente tengo que tomar leche que me va a dar grasa saturada. No sería lo adecuado. Claro, mejor calcio de origen vegetal bajo estas condiciones, ¿no? El ajonjolí, que es baratísimo. Podemos emplearlo encima de las ensaladas. Podemos emplearlo... Una ensaladita, como tú decías, de lentejas y con brócoli. Claro. Con su brócoli. El brócoli también tiene calcio. También tiene calcio el brócoli. También tiene calcio, exacto. Mi hijo, por ejemplo, sí toma leche, pero le encanta el brócoli a mi hijo. Ahí está teniendo su fuente de calcio. Hay muchos niños que les gustan las verduras del chifa, ¿no? Sí, 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 sí. La mayoría de verduras verdes van a tener calcio. El detalle también está ahí. Así como las lentejas se tenían que remojar, las verduras tenemos que cocinarlas o al menos pasarlas por agua caliente para quitarle este antinutriente y hacer de que de esta manera se absorba bien el calcio. Y con su limoncito, ¿no? En la ensalada que mencionas, ya tiene el niño fuente de calcio. O sea, no hay que pensar que la leche es agua bendita, ¿no? Que eso se necesita. Exacto, exacto. Yo te cuento. Tenía mis hijos chicos y yo sí me enfermaba. Decía, no he tomado leche hace dos días, Dios mío. Pero por favor, la leche está ahí. No le gusta leche. Está comiendo queso fresco. O está comiendo yogur. Entonces, eso es un buen reemplazante. Claro. Claro que sí, podemos reemplazarlo. Ahora, el detalle también está en ver qué yogur estoy comprando, qué queso estoy comprando, porque hay yogur y yogur, así como hay leche y leche, ¿no? Hay algunas que no son leche, sino son mezclas lácteas, que más que leche va a tener infinidad de otro tipo de sustancias para hacerla cremosa, para hacerla especina. ¿Un niño puede dejar de tomar leche o no haber tomado leche y puede tener desnutrición? No, no realmente. No puede hacer la desnutrición a partir de la leche. No va a tener magnesio, no va a tener selenio, no va a tener infinidad de nutrientes que el niño necesita para crecer. Entonces, yo no puedo priorizar un solo alimento. El niño tiene que comer balanceado, comer pescado, comer carne, comer verduras, comer cereales andinos. Si quieres dar leche, lo puedes dar, pero dentro de una alimentación balanceada para que crezca. Hay mucha gente que seguía de los comerciales que dicen, tiene que tomar tres vasos de leche al día, de leche. ¿Es tanto así? No, realmente, si bien... ¿O está bien el desayuno para ir al cole y en la noche para dormir, si es que no cenó? Sí, hasta donde sé, esta recomendación, digamos, de tres vasos de leche al día, porque en tres vasos de leche puede sostener el calcio que necesita el niño. Pero si tu niño ya consume otros alimentos que tienen calcio, no es necesario, o sea, no es vital. Otra fuente de calcio de origen animal, en este caso, parecido a la leche, el pescado. El pescado es fundamental. Fundamental. Pero qué lástima que, por ejemplo, acabamos de hablar ahorita con Prisiera sobre el tema de la pesca artesanal, que somos un país tan pesquero que el pescado es caro, ¿no? Sí. O sea, no tenemos la posibilidad, no todos tenemos la posibilidad de ir a comprar al mercado un pescado y freír para los niños, ¿no? Sí. Es un lujo comer pescado, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí, sí. Yo diría que de alguna manera, depende, prioricemos, ¿no? Porque digamos que la leche tampoco es tan barata. Un tarro, tres cincuenta, una caja, una caja de leche fresca, cuatro y tanto. Si hablamos de marcas, de repente, que afirman ser leche pura, bordea los seis, hasta diez soles se puede coser un litro de leche. Entonces, tampoco es un elemento barato, ¿no? Entonces, yo diría que de repente, en vez de tanto invertir en leche, leche, porque tengo pacientes que me decían, claro, el fin de semana yo como papá voy y me compro unos seis, six packs de leche para que mi hijo tenga ya para varias semanas, ¿no? Porque él toma bastante leche. Sí. Yo diría, mejor invierte la mitad y la otra partecita compra pescado. Mejor. Hacer un juego ahí, ¿no? Ah, exacto. Once y catorce. Vamos a ir a la pausa y regresemos con Claudia Agüero, ella nutricionista, y sus llamadas al 212-5353. 212-5353 para ver un poco de cuáles son las mejores fuentes de calcio. Si tu hijo toma leche, a partir de que has escuchado a Claudia, ya le apretas un poquito de la leche, le das más yogur, o por ahí alguna combinación perfecta que puede llegar a que tu hijo crezca sano y feliz. Once y catorce. Pausa. 212-5353. Regresamos con Claudia aquí en Capital. Ya venimos. A ver, once de la mañana con 18 minutos, seguimos con Claudia Agüero, ella es nutricionista. ¿Cuáles son las mejores fuentes de calcio? Estamos aquí en Capital, la radio de Lima, 212-5353, 212-5353. Para que usted pueda hacerle consultas a Claudia Agüero, ella, reitero, es nutricionista, y nos ha venido a decir que no es tanto que la leche sea importante. Sí, lo es, puede ser, pero también puedes variar para que el hijo, porque los chicos se aburren, ¿no? Todos los días lo mismo, es como que tu novio te diga, Claudia, vamos al chifa todos los días. Ya pues cámbiame un ratito de plato, ¿no? Claro, no, 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 a todos nos aburran comer lo mismo. Totalmente. Osvaldo está en el teléfono. Hola, Osvaldo, bienvenido a Capital. Hola, doctor, buenos días. Buen día. Me consulta, mi hijita tiene seis años, y a ella no le gusta comer pollo, nada de carne, ¿no? Ni pescado, ¿no? Pero ¿en qué podría ayudar? Porque está un poco bajo de peso y de la talla también, pero le gusta atón. No sé si podría ser bueno el atón. Por favor, doctor. A ver, a ver, a ver, Osvaldo, escúchame, ¿cuánto pesa tu hijita de seis años? La verdad, últimamente está como 18 y tantos, creo, no, 20 y tantos. No tengo más o menos la idea, pero su mamá es lo que sabe. Pero, como te digo, está un poco bajo peso y no le gusta eso lo que le dije, ¿no, doctor? A ver, muchas gracias, Osvaldo. Aquí está la doctora, a ver, para que te pueda ayudar. Sí, bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer antes de decir, ¿no? De repente de recetar algún medicamento o algunas vitaminas. Lo clásico de los papás es, ¿qué vitamina para que suba de peso? No es ver el por qué está baja de peso. Puede estar presentando de repente un cuadro de anemia. Cuando el niño tiene anemia, no quiere comer. Y si no come, va a bajar de peso. Por otro lado, también la variedad de los alimentos. A veces hacemos que los niños solamente coman pollo zancochado y arroz. Entonces, el niño, como bien lo estás diciendo, se aburre. Entonces, a la larga ya no va a querer comer pollo, no va a querer comer carne. Un niño o una niña de seis años ya debe de comer igual que nosotros, que los adultos. O sea, no solamente es cosa zancochada, puedes hacerle guisos. Hay que variar mucho más la comida. Y también hacer que los niños sean parte de la elección de los alimentos para que de esta manera, pues, quieran ellos mismos elegir qué alimentos pueden comer. Mira, hija, no solamente existe el pollo y la carne. Hay pescado, hay menestras. ¿Por qué no intentamos probando esto? ¿Por qué no de repente cuál te gustaría a ti? Y de repente con el mismo pequeño o pequeña ir a comprar los alimentos y de esta manera, como jugando, el niño va a comenzar a comer, a elegir nuevas alternativas. Vilma, está en el teléfono. Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Buenos días, una consulta. Yo tengo un muchachito de cuatro años, pero quisiera saber si yo le doy a él leche en caja esa de Gloria. ¿Leche entera? Sí. Y no sé si está bien, pero él puede, sí, también puede seguir tomando leche, ¿no? Ya tiene cuatro años y medio. Sí, puede, si quiere, puede tomar leche, pero digamos que no es vital, ¿no? Y no es el único alimento. O sea, no porque un niño de cuatro años consuma leche ya está nutriéndose correctamente, ¿no? Como decíamos, la leche es fuente de proteínas y calcio y vitamina D. Perfecto. Pero, ¿dónde obtiene el omega 3? Un niño de cuatro años está en pleno desarrollo del cerebro y el cerebro no se forma solamente de proteínas y de calcio. Se forma a partir de zinc, se forma a partir de hierro, se forma a partir de otros nutrientes. Necesita tu niña que le vayas agregando el consumo del pescado, el consumo de vísceras como la sangrecita, el hígado, el bofe, las carnes rojas, no solamente la leche. Le puedes seguir dando leche, pero no la priorices como alimento esencial. 2, 12, 5, 3, 5, 3, 11 de la mañana con 22 minutos, ¿cuáles son las mejores fuentes de calcio? Karina, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital, te escuchamos. Sí, quería saber qué fuente o qué otro alimento puede ayudar a absorber más rápido el calcio. Sí, buena pregunta. Habíamos dicho que la vitamina C ayuda a absorber el calcio, sobre todo de origen vegetal, ¿no? Porque el calcio de origen animal se absorbe de manera natural. También tenemos el vinagre, que también es una buena alternativa. Y otra forma es, como habíamos dicho, el tema de la cocción de los alimentos, el germinado. Si quieres absorber mejor el calcio, por ejemplo, de las semillas, puedes optar por los germinados. El germinado también de lentejas va a tener mayor proporción de calcio que la propia lenteja. El germinado de alfalfa, el germinado de linaza, de igual manera, va a ayudar a que se absorba mucho mejor este calcio. ¿La leche materna? La leche materna es otro tema. La leche materna tiene todos los nutrientes que el niño necesita. ¿Pero hasta qué edad? Hasta los seis meses nada más se le da, ¿no? Hasta los seis meses es vital. No debe consumir otra cosa, ni agua, ni nada más que leche materna, ¿no? Después de los seis meses, según la ley de lactancia materna, podemos darle hasta los dos años sin problema. Pero hasta los seis meses es sumamente necesario, es lo único que... ¿Y la leche en fórmula? Como yo les digo a mis pacientes, no es necesaria la fórmula, solamente en casos excepcionales. Si el niño de repente ha pasado por algún problemita que impide que pueda comer de manera natural, pues una fórmula nos va a ayudar. Las fórmulas son un tema de soporte nutricional, no es que deba reemplazar la comida. ¿Y si la mamá no ha tenido leche? En ese caso, pues nos quedaría darle fórmula, pero hasta los seis meses, porque luego viene la alimentación complementaria. O sea, priorizar más el hecho de que el niño vaya comiendo a la forma. Bueno, ahora, lógicamente que hay que tener bastante leche de tener chamba para poder comprar la lata, porque está más cara también la lata. Sí. Once de la mañana. Sí, hay que tener una leche de tener chamba. Once de la mañana con veinticuatro. ¿Con quién estamos ahora? Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días, Alan. Hola, Evelyn, gracias por llamarnos. Aquí está la doctora Claudia Agüero, que te escucha. Sí, mira, yo me siento muy preocupada. Le comento, tengo un niño ya de seis años que no me recibe ninguna clase de fruta, ninguna. Con las justas, toma jugo de naranja y eso, dañándole como para que reforce sus dientes. Pero no logro que consuma ni una fruta, ninguna. Si le ofrezco una de ellas, se pone a llorar, se enoja demasiado y como que le tiene a las texturas, le tiene un poco de asco. Y ya me preocupa. Él está bien de peso, consume todos los alimentos, minestras, pescado, todo lo que es, este, alimentos muy aparte de fruta, los come. Pero mi preocupación es esa, ya tiene seis años y no recibe ninguna fruta. Ninguna, ninguna, a excepción del jugo de naranja, nada más. A ver, Evelyn, aquí está la doctora Claudia. Bueno, yo diría que si bien usualmente lo que hacemos es jugo de fruta o la fruta picada, ¿no? O decirle al niño come la fruta, podríamos hacerlo de repente de manera más divertida. Brochetitas de fruta, hacer algún postre, ¿por qué no? Podría ser un cheesecake de repente de fresa, ¿no? Podemos ir viendo recetas que en internet hay varias y hacerlo junto con él, para que sea divertido y de esta manera... Y él se asocie. Claro, se asocie al tema del consumo de la fruta, ¿no? Y por otro lado también el ejemplo en la familia. Algo básico es que cuando el niño llega a casa vea en la mesa... Fruta. Fruta. Si no ve fruta o ve que nadie come fruta o se está ahí mosqueando la fruta, él va a decir, pero ¿por qué yo la tengo que comer si ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie la come? Siempre el ejemplo es muy importante. Sí, es verdad. Nada, eso es importante. El ejemplo que vemos en la casa, ¿no? ¿Por qué yo voy a comer plátano si mi papá no come? No, pero tú crees... No, yo no quiero plátano. ¿No? Este, por ejemplo, a Coqui no le gusta el brócoli. A mí me encanta el brócoli. Y a mi hijo, a mi hijo le gusta el brócoli. La fruta también, a mí me gusta mucho. ¡Capita! Yo siempre hay fruta en mi casa, aunque la fruta también es mega carioca, pero siempre tengo mandarinas o peras, y ahí mi hijo también se acostumbró a comer plátano, peras. O sea, yo creo que es la costumbre, ¿no? Claro, claro que sí. Es tema de costumbre, de ver a los papás, a las mamás, y de esa manera... Y también otra cosa, no hay fruta mala. A veces decimos, tengo que comprar solamente arándanos, que son más caros. No, o sea, que comas la mandarina y el plátano, la fruta de temporada, la fruta que tengas a la mano, la fruta que sea más barata en el mercado. Es lo mismo, es fruta. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Alan, ¿qué tal? Hoy día fueron dos veces, ¿ah? A ver, cuéntame. ¿Qué tal, Martín? Este, Alan, sucede esto, mira, por favor, dame unos segundos. Tengo un hijo de 15 años, y la verdad con lo que están tocando temas son muy delicados para los niños. Mi hijo desde pequeño... Bueno, te resumo. Mi hijo hasta casi el año lactó. Pero hasta la fecha no come pescado, atún, nada que tenga con... Lo único que come es pollo. ¿Cómo le es? No importa. Saladas, algunas veces cebolla, por ahí algunas veces tomate, la lechuga le encanta. Y para de contar, si no le das con zanahoria, engañamos un poco de caigua, tal vez, como la lechuga. Y ahí se lo engañamos con una ligera mayonesa, porque la falta no la come, no la podemos suplantar. Si queremos que come ensalada, solo de esa forma, con un poco de limón, aunque sea sin mayonesa. En cuanto a menestras, la lenteja y por ahí un poco de frijol, no más. Leche a las 500. Le engañamos con un poco de cuaque y como obligación la hacemos tomar. En su peso, tiene 15 años, tiene aproximadamente 1 metro 70 ya casi. Y pesa más o menos unos 60, 65 kilos. 60 kilos, señor Estasieras. ¿Come fruta o no? Eso es, por ahí va. Lo único y lo mejor de todo es que la fruta, el 90% de la fruta las come. El 90%. Y como tú lo acabas de decir, es un poco Carolina, porque a veces tenemos que correr contra eso. Y yo le trato de dar el mayor ejemplo posible. Porque inclusive, como tú eras, cuando yo llamo, yo me meto a la cocina y muchas veces. Yo lo que trato es incentivarle, esto se come con esto, se come con el otro. Le corto un poco las grasas, de frituras como el huevo. Él le encanta su arroz a la cubana cuando se quiere hacer. No, pero de ahí, a quererle quitar el arroz, número uno para él, si no hay arroz, no come prácticamente. Entonces, ¿qué me podría decirle, señorita? Acá te contesta. Gracias, Martín. Un abrazo, gracias. Gracias por escucharnos, de verdad. Sí, bueno, primero, no preocuparse un tanto por el peso. El peso está bien, está dentro de lo normal para la talla que tiene el joven. Y hablamos que ya hablamos de un adolescente, ya no es un niño. Entonces, priorizar un tanto más el tema del crecimiento, sí, pero no tanto el desarrollo. Digamos que hasta los cinco años tenemos que enfocarnos en el desarrollo cerebral, que es a veces lo más preocupante. Si el niño no come, va a haber realmente problemas más adelante. Pero a los 15 años, no tanto. Digamos que lo que necesitamos hacer es hacer que el joven entienda. ¿Cómo lo hacemos? A veces desde casa es un poco más complicado, y lo digo porque tengo pacientes de esa edad que no quieren comer eso, no quieren comer el otro. Entonces, de alguna manera, cuando ya están en consulta, uno les explica de otra manera, ¿no? O lo relacionamos a actividades que ellos tengan. Hay muchos jóvenes que realizan deporte. O muchos jóvenes que de repente tienen en mente, ok, yo quiero ser como tal persona, ¿no? Quiero verme así, quiero verme así. Pero, ¿cómo te vas a ver así? Necesitas esta variedad de nutrientes, necesitas ese tipo de alimentos. Y de esa manera vamos haciendo que poco a poco los vaya ingresando. Ya hablamos de un adolescente, no es un niño. Así que no es tanto decirle, oye, come, abre la boca, sino explicarle, explicarle la importancia de cada elemento. Muy bien, Claudia, muchas gracias por haber venido, de verdad, valiosísima tu participación en el programa. Y vamos a tenerte seguramente la próxima semana con otro tema, porque ella ya es la nutricionista del programa. Ella es la nutricionista del programa, y lo que queremos con Claudia es que, por favor, le des una dieta balanceada a Coqui. Necesitamos tener a Coqui antes de Navidad, antes de Navidad, con 18 kilos menos. ¿Es probable o no? Claro, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, porque si no, le compramos un pimiento y lo metemos al horno. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudita. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en Capital.